De manera que siempre debe estar, cada don debe ser controlado y debe ser guiado por la palabra de Dios Y hallarse en completa armonía con la Escritura Los dones del Espíritu Santo no son trofeos o premios que nosotros recibimos porque nos comportamos muy bien De hecho son un regalo, son una gracia, un carisma que Dios nos da por establecer su reino en esta tierra Los dones simplemente los entrega y los reparte para la edificación del cuerpo de la iglesia en esta tierra Es muy importante esta noche orar por los dones del Espíritu Santo Cuando uno es un creyente que viene a los pies de Cristo, lo recibe, pasa de ser un creyente a ser un discípulo Pero para poder ejercer la labor del ministerio se necesitan dones espirituales En las películas se trata de mostrar ciertas series, como una de ellas muy conocida, los X-Men Y en los X-Men nosotros veíamos unos adolescentes que tenían que ir a un lugar especial Con un hombre que era el que los iba a dirigir porque tenían unas capacidades físicas O unos dones según esa película diferentes a la humanidad Entonces estaba el Dr. X y estaba Tormenta, estaba el hombre que cuando quitaba sus gafas Había como un fuego que salía de sus ojos, otro hombre que de sus manos le salían como unas espuelas Para defenderse cuando peleaba, en la vida espiritual hay una capacidad Con la que el Espíritu del Señor nos dota para esta vida cristiana La Biblia nos habla acerca de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo Los dones del Padre son esos dones con los que nosotros nacemos innatos Que también son conocidos como los talentos, cantar, diseñar, pintar, enseñar, dirigir, liderar Esas capacidades con las que nosotros nacemos El Espíritu Santo imparte dones a los hombres y es lo que vamos a estudiar hoy Y esos dones son nueve, antes de llegar a analizar los nueve dones que plantea San Pablo en el Nuevo Testamento Quiero que miremos como se manifestaban los dones desde el Antiguo Pacto Éxodo 3, 31, que fue el pasaje que les dije que leyéramos Vamos a darle lectura Dice la Escritura, mira, yo he llamado por nombre a Besalel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte De acuerdo a este pasaje, este joven Besalel como lo veíamos el domingo Solo lo analizamos desde que fue lleno Pero en este pasaje nos dice que los dones con los que él fue dotado O las capacidades que él tenía Era una sabiduría, una inteligencia y una ciencia en las artes Cuando uno va y mira Éxodo capítulo 28, 3 La Escritura dice y tú hablarás a todos los sabios de corazón A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría Para que hagan las vestiduras del sacerdote Aarón En Deuteronomio 34, 9, dice la Escritura que Josué Hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto las manos sobre este joven Y a través de esa oración hubo una impartición de sabiduría Cuando Moisés se dirige a los israelitas Él reconoce las habilidades de la inventiva, el arte, el diseño Que estaba en Besalel y en otros jóvenes Esto aparece en Éxodo capítulo 35, 30 Dice la Escritura Moisés le dijo a los israelitas Tómenme en cuenta que el Señor ha escogido expresamente A Besalel, hijo de Uri y nieto de Hur De la tribu de Judá y lo ha llenado del espíritu de Dios Esa llenura espiritual que está sobre la vida de Besalel Tiene un efecto desencadenante Una unción específica Dice que es un espíritu de sabiduría Inteligencia Capacidad creativa para hacer trabajos artísticos En oro, plata, bronce Para cortar y engastar piedras preciosas Para hacer tallados en madera Y realizar toda clase de diseños artísticos Y artesanías Dios le ha dado a él y a Aoliab Hijo de Ajizamac De la tribu de Dan La habilidad de enseñar a otros Los he llenado de gran sabiduría Para realizar toda clase de artesanías Diseños Y recamados en lana púrpura Carmesí Y escarlata Y lino Son expertos tejedores Hábiles artesanos En toda clase de labores y diseños Cuando uno mira este pasaje Ve que toda esta capacidad Que tienen estos hombres No es porque ellos fueron a una universidad Sino porque hay una investidura espiritual Para que se pueda desarrollar Estas capacidades artísticas Porque es importante que un cristiano Usted y yo conozcamos Los dones espirituales Porque cuando usted y yo conocemos Nuestros dones espirituales Descubrimos Cual es nuestra función En el cuerpo de Cristo Y se termina la orfandad En la obra de Dios Y el no saber para que soy útil Pues hay personas que creen que solo es Venir el domingo a la iglesia Pero cuando yo puedo intimar Y conocer con el Espíritu Santo Cuáles son mis dones Mi vida tiene un propósito Dentro del cuerpo de Cristo Cuando yo conozco mi función Dentro del cuerpo de Cristo Primero su ministerio será mucho más fructífero Y vas a producir alegrías Y vas a producir alegrías personales Pero también para la obra de Dios Es importante que usted conozca Cuáles son sus dones espirituales Vimos en el Antiguo Pacto En estos pasajes bíblicos Manifestaciones y capacidades Dadas por el Espíritu de Dios Desde la antigüedad Ahora que dice la Biblia De los dones espirituales En el Nuevo Testamento Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 31 Se nos recomienda Voy a leerlo en la versión del 60 A procurar dice ahí los mejores dones Dice procure pues los dones mejores Yo les muestro un camino aún más excelente Ese camino más excelente es el amor Voy a leer el mismo pasaje En la nueva traducción viviente Por lo tanto ustedes deberían desear Encarecidamente los dones que son de más ayuda Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida Que supera a todas las demás El amor Esto no se refiere que el amor Es el mayor de los dones Lo que el escritor está diciendo Es que el amor es la base Que hace que operen todos los dones De manera adecuada Si nosotros entendemos que los dones Son para la edificación del cuerpo de Cristo Y no para la edificación propia Entonces vamos a entender que el amor Va a hacer que ese don pueda operar Donde el Espíritu quiere que opere De manera adecuada ¿Cuántos dicen amén hasta el momento? Bueno vamos a ir subiendo Vamos a ir subiendo Quiero que usted tome nota Porque luego vamos a entrar a orar A pedir los dones del Espíritu del Señor Es espiritual Prepárese porque los dones son regalos Ustedes van a venir cajas este día Van a venir dones espirituales Derramados por su presencia Para capacitar el cuerpo de Cristo ¿Cuál es la definición que nosotros Entendemos bíblicamente acerca de los dones espirituales? Los dones espirituales son habilidades divinas Distribuidas por el Espíritu Santo Para cada cristiano De acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a la voluntad del Espíritu del Señor Que reparte a cada creyente Para el bienestar del cuerpo de Cristo Esos son los dones espirituales Vamos a leer primera de Corintios El capítulo 12 Verso 8 al 10 Dice así Me van a ayudar a enumerarlos ahí Si los podemos leer en el pasaje Lo va subrayando en su Biblia Dice a unos Les da por el Espíritu Palabra de sabiduría Dentro de la iglesia Hay personas que tienen Palabra de sabiduría Ahorita lo vamos a ver A otros palabra de conocimiento A otros fe por medio del mismo Espíritu A otros por ese mismo Espíritu Cuarto Dones para sanar enfermos A otros poderes milagrosos Quinto A otros profecía Seis A otros el discernimiento de Espíritu Siete A otros el hablar diversas lenguas Ahí está el ocho Luego dice a otros Les da la interpretación De lenguas Nueve Pero todas estas cosas Las hace el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere Pero si usted va y mira El pasaje bíblico Dice que Dios les da A unos y a otros De acuerdo por el Espíritu Como quiere entregarlo Pero el primer pasaje Nos llama a desear Los dones espirituales Yo luego voy a predicar Estos días La diferencia entre lo que es el don Y lo que es el fruto Del Espíritu Santo Porque se pueden tener Los dones del Espíritu Santo Y no tener el fruto Del Espíritu Santo Que tiene que ver Con el carácter Y la formación de Cristo En la vida del creyente Pero hasta el momento Estamos analizando Nueve manifestaciones De los dones Dados por el Espíritu de Dios Lo que quiero decir Es que aquí hay gente Que está sentada En este auditorio Que tiene el Espíritu De sabiduría Otros tienen palabra De conocimiento Otros pueden orar Por los enfermos Y los enfermos Se van a sanar Pero usted Como va a saber Que el enfermo Se va a sanar Si usted no ora Por los enfermos ¿Cuántos le dijeron Que orara por un familiar Que estaba enfermo Y lo primero Que uno piensa es Y si no se sana Lo peor Que pueda pasar Es que no se sane Al final ya está enfermo Pero si usted ora Por la persona Está vivando Ese fuego en usted Está vivando la fe Pero está siendo usted Propicio Para que se dé Un milagro En la vida de la persona Ya vamos a mirar Entonces Los nueve dones De los que están acá Hay gente Que ya ha visto Sanidades Han visto milagros Han tenido Palabra profética Han tenido Palabra de revelación Y otros están ahí Que ni saben Que lo tienen No saben Que el Señor Los puede usar En esa dimensión Yo fui un niño Que iba a la iglesia Yo fui un niño Que estuve en la zona Teams Yo fui un niño Que estuve con los jóvenes Toqué la batería Seis años Luego comencé A predicar A un grupo de jóvenes En la iglesia No es que Uno se acuesta Un día Y se levanta Pastor Es que vienen Los dones Pero se tienen Que comenzar A ejercitar Pero si yo No los ejercito Cómo voy a ver El poder de Dios En mi vida Ahora ¿Cuál es la función De los dones espirituales? Para títulos Posiciones Cuando nosotros No tenemos un fruto Que comencemos A llevar Por la permanencia En la presencia De Dios Los dones Nos pueden Llevar A la vanidad Porque hay gente Que se siente Vanagloriosa Porque ora Por un enfermo Y se sana Porque Dios Lo usa Entonces Pablo le habla A la iglesia De los corintos En el capítulo 1 Capítulo 12 Versículo 8 Mire lo que le dice A cada uno De nosotros Se nos da Un don espiritual Para que ayudemos Mutuamente A uno El Espíritu Le da la capacidad De dar consejos Sabios Dicho de paso En el pasaje Primero que leí Hay nueve Dones del Espíritu Santo Pero Pablo Marca tres listas En las que Él señala Los dones del Espíritu Aquí vamos a leer En este pasaje Otra vez Algunos otros Le da la capacidad De De consejos Sabios Es el mismo pasaje El mismo pasaje Leído en la nueva Traducción viviente Pero ahorita Le voy a mencionar Otros dos pasajes De los que Pablo Expone Las capacidades Que puede permitir El Espíritu Santo En nuestras vidas Cuando las anhelamos En nosotros Entonces capacidad De dar consejos Sabios A otro les da La gran fe A otro les da El don de la sanidad A otro el don Del discernimiento A otro el de hablar En idiomas desconocidos Y capacidad De interpretar Lo que Otra persona Está diciendo Así como hice Una analogía Que no le llega Ni a los tobillos A los dones espirituales Con los X-Men Con unas figuras Que tienen unos Poderes sobre humanos Pues el creyente Una vez recibe A Cristo Vienen capacidades Espirituales Para poder Llevar la vida Cristiana Y edificar El cuerpo de Cristo Yo quiero que me Pongan esta imagen A continuación Para que nosotros Podamos entender Si usted quiere Tomarle una foto Lo haga Podemos dividir Los nueve dones Del Espíritu Santo En tres grupos Los dones Del Espíritu Santo Los tenemos aquí En tres grupos Tenemos los dones De inspiración vocal Los dones De revelación Y tenemos Los dones De poder Se lo voy a repetir Tenemos los dones De inspiración vocal Tenemos los dones De revelación Y los dones De poder ¿Cuántos quieren Recibir dones De parte del Espíritu Esta noche? Prepárese Porque va a caer El fuego ahorita Amén Nos estamos preparando Se está entendiendo La palabra Que es la que trae La verdad Trae el entendimiento Para poder digerir Lo que va a impartir El Espíritu de Dios Quiero que primero Tomemos el primer grupo Y es los dones De inspiración vocal Y vamos a ver Tres características Allí Número uno La Biblia nos habla Del don de lenguas El don de lenguas Es una capacidad De poder hablar En otro idioma O tener Un lenguaje Angelical ¿Dónde aparece esto? Hechos capítulo 2 Versículo 1 Estaban todos juntos Unánimes Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio El que sopló Y llenó la casa Donde estaban todos sentados Y se le repartieron Como lenguas De fuego En la cabeza De cada uno Y comenzaron a hablar En otras lenguas Pero estas lenguas Tiene que ver Es con el idioma De extranjeros Judíos Piadosos Que habían llegado A ese lugar De personas Que habían venido A una fiesta En Jerusalén Y comenzaron A hablar En el idioma De esa persona ¿Cómo le parece Usted ese don? Usted de la nada Comienza a hablar En italiano Y entre un hermano Italiano Y le entienda Perfectamente Lo que usted está diciendo ¡Ey! Tremendo Hace muchos años Yo leí De un hombre Que en una ocasión Tuvo una visión Y él fue llevado Por el espíritu A una selva Él creyó Que era un sueño Él va a una selva Está con una tribu indígena Y les predica En su idioma Y cuando él se despierta Tiene unas botas Y están Están empantanadas Y él entiende Que él no tuvo un sueño Sino que había sido Una experiencia espiritual Puede venir Una capacidad De lenguas En que tú puedas Hablar en el idioma De otra persona O hablar En lenguas angelicales ¿Cuál es la instrucción Para este don? De acuerdo a Primera de Corintios El capítulo 14 13 dice Que el que habla En lenguas Pida en oración El don De interpretar Las lenguas No sé si Por casualidad Milena Está aquí en esta noche Milena Instituto Bíblico De pronto Bueno Ella estuvo por aquí Estudiando Esta semana Estuvo el domingo Y ella me decía Pastor El domingo Experimenté algo Que nunca Había pasado En mi vida Mientras una chica Estaba aquí Hablando En lenguas Yo le entendía Perfectamente Lo que ella Estaba diciendo Lo que estamos Hablando Esas cosas De locas Porque la Biblia Dice que las cosas Del espíritu Se han de entender Espiritualmente Porque los que son De la carne No pueden entender Las cosas Que son del espíritu Y ella me dice Esa primera vez Que me pasa Que escucho a alguien Hablar en lenguas Y tengo el don De la interpretación Entonces Pablo Dice que el que Habla en lenguas Sería muy importante Que también pida La interpretación También el hablar en lenguas Es importante Porque dice que El que habla en lenguas A sí mismo Se edifica Pablo da una recomendación De hablar en lenguas En la iglesia En dos vías La vía número uno Es que dice Hágalo en privado Para que usted sea Edificado espiritualmente Porque el que habla en lenguas Habla misterios Habla de espíritu a espíritu Pero si usted Se puede gritar duro En la iglesia En lenguas Eso no está mal Si somos líderes Conocemos En eso no hay pecado Hay gente que Todo lo critica Pero Pablo lo que dice es Si están hablando en lenguas Y viene un nuevo a la iglesia Van a creer Que ustedes están locos Entonces yo recomiendo Que lo hagan en privado Porque que sentido Tiene hablar en muchas lenguas Y que no haya Interpretación de la lengua Las lenguas Edifican la vida De la persona Ahora Pablo dice Yo mismo hablo Más que todos ustedes En lenguas Porque Pablo Tenía una oración Constante en el espíritu Entonces la recomendación Que Pablo da es En tus tiempos de oración Habla mucho en lenguas Habla en lenguas Pero pídele al espíritu Que también comience Revelarte porque pueden haber Mensajes de parte del espíritu Del Señor Para tu vida Mientras tú estás Orando en el espíritu Eso se llama Orar en el espíritu Entonces estás hablando En otras lenguas Y estás entrando En una dimensión De conversación En el espíritu El don de lenguas Y lo número dos Es el don de la interpretación De la lenguas Primera de Corintios Capítulo 14 Dice Que el amor Sea su meta Más alta Pero también deberían Desear las capacidades Espirituales Que da el espíritu Sobre todo La capacidad De profetizar Porque si alguien Tiene la capacidad De hablar en lenguas Le hablará Solamente a Dios Dado que la gente No podrá entenderle Hablará por el poder Del espíritu Pablo no está Desechando No hables en lenguas De hecho está diciendo Si hablas en lenguas Estás hablando En el poder del espíritu Pero todo será un misterio En cambio El que profetiza Fortalece Anima A los demás Anima y consuela A la persona Que habla en lenguas Se fortalece A sí mismo Pero el que dice Una palabra de profecía Fortalece A toda la iglesia Y ya lo vamos a ver De las lenguas Me edifican a mí La profecía Exhorta Anima Alienta A quien se le está Entregando la profecía Así que El don de la profecía Es el tercer don Que vemos ahí Dentro de los dones De inspiración vocal El primero es Don de lenguas El segundo es Interpretación de lenguas Y el tercero es La profecía La palabra profética Es un don Que el Señor Le entrega al creyente Como lo dice Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 3 Que es para traer Edificación Exhortación Y consolar Si una persona Viene a la iglesia O tú estás En tu grupo Conexión Hay grupos Conexiones Que el líder Se la pasa Hablando en todo El grupo No hablen lenguas Solo Cuando está En el grupo Conexión Es para que Les hablen Español Para que Les den Mensaje La retroalimentación De la palabra Del día Domingo O del miércoles La idea Es que la persona Pueda ser Edificada Exhortada Y consolada Ahora la profecía Al igual que Los otros dones Tiene que ser Juzgada Tiene que ser Puesta en un Tamizaje En Primera de Corintios 14, 29 Dice Que dos o tres Personas Profeticen Y que los demás Evalúen Lo que se dice En otro pasaje Por allá Pablo le escribe A la iglesia De los tesalonicenses Y dice Retenga lo bueno Y desechen Lo malo De la palabra Profética También tiene que ser Pasada Por las sagradas Escrituras Amén Hay personas Que vienen Y te dan Una palabra Y el Señor Me dice Y te monta La palabra Y tú sabes Que eso no va En la línea Pero están Haciéndote Sentir culpable A través De manipulación De lo que dice La escritura Es que la palabra Profética Tiene que pasarse Por una evaluación Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 29 Vamos a dejarlo Hasta allí Vamos ahora A los dones De revelación ¿Cuántos quieren? Bueno vamos a pasar acá ¿Cuántos están orando Por el don de las lenguas? Ahora ¿Cuántos vamos a orar Por el don de la interpretación De las lenguas? Sí Yo he tenido Muchas veces He estado hablando Suelto Palabras en lenguas Y por aquí Hay un hermano Que se me acerca Y me dice Pastor Yo tengo el don De interpretación De lenguas Él está siempre Todos los domingos Aquí adelante Sentado Y me dice Yo siento Con claridad Esas palabras Claro cualquiera Lo puede criticar Pero la Biblia dice Que hay el don De interpretación De esa capacidad Espiritual Que son las lenguas Lo segundo Es el don De la profecía Y ahora vamos a hablar De los dones De revelación Dones de revelación Volvemos ahí A la imagen Y vamos a ver Entonces el don Del discernimiento De espíritus El don De ciencia Y número tres El don De palabra De sabiduría Ay este es Pero bien poderoso Vamos a ver Aquí yo me estoy Entusiasmando Para un nuevo fuego Y un nuevo derramar Del Espíritu Santo Amén Yo no los tengo todos No los tengo todos De hecho Es tan lindo Porque el Señor Hace que la iglesia Sea un cuerpo Entonces Como es el cuerpo Tiene una mano derecha Y tiene una mano izquierda Tiene un pie izquierdo Tiene un pie derecho Tiene los ojos Tenemos los cinco dedos Y Pablo dice Que hasta el dedito Que nosotros Nos parece más feíto Es el que más decoramos Cierto El dedito pequeño Que tienen ahí Las mujeres Que eso le echan así La pinturita El barniz Y esa uña Que es así como volteada Y usted lidia Con ese dedo Pero córteselo Y va a ver La inestabilidad Que le da al cuerpo Entonces los dones Fueron entregados Al cuerpo Que la iglesia Entonces yo tengo dones Que edifican La vida de Tatiana Pero Tatiana Tiene dones Que me edifican a mí Hay dones Que tiene Mayer Que yo no tengo Entonces me hace necesario Que yo pueda servirme Del don de ella Pero hay dones Que ella no tiene Que yo si tengo Entonces ahí es Donde el Señor Hace que la iglesia Nos necesitemos Los unos a los otros Y nos edifiquemos Hay momentos Donde usted dice Voy a ir donde guerrero Porque ese guerrero Es puro amor Uno siempre lo ve ahí Clamando sensible Señor dame De ese corazón Que tiene guerrero Voy a ir donde Tal hermano Que ore por mí Para ser una palabra De parte del Señor De sabiduría Porque es una mujer Que tiene el don De sabiduría Entonces eso hace Que estemos conectados En el cuerpo Me siguen hasta el momento Vamos a ver entonces Los dones de revelación Número uno El don del discernimiento De espíritus Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 1 Dice Queridos hermanos No crean a cualquiera Que pretenda Estar inspirado Por el espíritu Si no sometan Una prueba Para ver si es de Dios Ustedes van a escuchar Predicadores Van a escuchar líderes Y usted dice No me da paz Y usted dice No esa persona Que vino a la iglesia O que estuvo en el grupo El espíritu No me pone paz Ahora Hay gente que no tiene El don de discernimiento Sino el don de sospecha Y siempre está El don de la duda No, no le hablo Del don de la sospecha O hay gente que me dice No llore al Señor Y el Señor me dijo No, de su carne Sus emociones Si Entonces aquí Nos habla de apelar Al don del discernimiento El discernimiento Se trata de una visión Interna sobrenatural En el mundo espiritual Que revela El tipo de espíritus O espíritus Que hay detrás De cada situación O detrás De cada persona Mensajes O acciones A medida Que uno va creciendo Mire yo Empecé a predicar A los 15 años Estoy yendo a la iglesia Desde pequeño Comencé a pastorear A los 20 años Por la gracia Del Señor En noviembre Vamos a celebrar 10 años De haber fundado La iglesia El camino Y a medida Que voy creciendo He tenido contacto Con tantas personas Que uno va entendiendo Cosas Donde el espíritu Está obrando O donde demonios Están obrando En la vida de personas Entonces a veces Hay discordia Cuando uno expresa algo O dice algo Y se entiende Al tiempo Porque quizá Usted como líder Me entiende Lo que estoy diciendo Usted comienza A ministrar a los discípulos Y entre más tiempo Va viniendo Una capacidad Discernitiva En los asuntos Es decir Yo hoy día Ya no me engancho Si hablan O no hablan De mí La verdad Yo a eso Le apliqué La teología De los tres pepinos La teología De los tres pepinos Es que me importa Un pepino Lo que digan De mí Siempre y cuando No sea verdad Me estoy haciendo entender Antes me enganchaba Con eso Pero no tenía El discernimiento Que esa crítica La estaba usando El diablo Para destruirme Para que yo Me desanimara Cuando empiezo El ministerio Un muchacho Voy con él A la oficina Y le digo Tú por qué Hablas mal de mí Y el muchacho Me mira a los ojos Y me dice Porque voy a hacerle La vida imposible En el ministerio Y yo lo miré Con cara de ungido Con cara de pastor Con cara de pastor Pero por dentro Yo parecía un lobo ¡Ahhh! Que me lo como Y le dije Amado Ay Señor Tú sabes Que lo que estás haciendo Está influenciado Por los demonios Y él me dijo Sí Y tú sabes Que eso no le agrada A Dios Sí Pero le voy a llevar La contraria Y todo lo que usted haga Le voy a llevar La contraria En la iglesia Y era del grupo De jóvenes Era un muchacho Que lideraba ahí Pero en mi cara Me decía Todo lo que usted haga Le voy a llevar La contraria Y voy a levantar rumores Es la primera persona Que me lo ha dicho De frente Gracias a Dios Era muy sincero Todo me lo dijo De frente Pero lo hacía Yo me fui Por una oficinita Pequeña que tenía Ya en Prado En la 55 Cuando estaba En la iglesia Cuadrangular Y me puse a llorar En una oficina Y pasó una anciana Que ya hoy En paz descansa La presencia de Dios Flor Mira Y ella tenía Un tono de voz Muy ronco Y me decía ¿Usted qué le pasa? Ella hablaba así Y yo le dije No si esto es ser pastor Yo no quiero ser pastor No me veo toda la vida Aguantándome las críticas O los juicios De las personas Al fin del día Han pasado muchos años Y las críticas Siguen los juicios Pero entonces Uno con el discernimiento Logra destrabarse Lo que el enemigo quiere Es que yo me detenga acá Y que no avance Yo tengo que seguir corriendo Tengo que seguir avanzando Entonces es importante El discernimiento de espíritus Para poder saber Que se está moviendo En alguna situación Hay tres fuentes De actividad espiritual Que nosotros tenemos Que identificar En el discernimiento De espíritu Es el espíritu de Dios Y eso viene de parte Del espíritu de Dios Identificarlo El espíritu da testimonio A nuestro espíritu Número dos Si es del espíritu humano O viene de la carne Y usted dice No, esto no es de Dios En ocasiones Yo cuando le doy Una palabra profética A alguien Tengo una palabra Para personas Yo le digo Siento esto Y esto Y esto Pero tiene sentido Para ti Para que la persona Pueda discernir Si es mi carne O si realmente Es el Espíritu Santo El que está hablando Y lo tercero es Si viene de Procedencia demoníaca Entonces hay cosas Que vienen por la carne Hay cosas que vienen Dirigidas por el espíritu Y hay cosas que vienen Directamente de Satanás Como Jesús le dijo A Pedro Apártate de mí Satanás Usted puede pelear Con el hermano Y usted cree Que es el hermano Y es el diablo Operando en la vida Del hermano O en la vida De su mamá O en la vida De su hijo O en la vida De su esposo O en la vida De su esposa O en un familiar En una tía En un tío En un primo En un sobrino Ahora no todo Es el diablo Usted anda diciendo Eso es el demonio Y usted ahora llega A la casa Y mira a la mujer Y le dice El demonio Empasta Te falta Y no el trinchete Porque la cola Te la escondes No, no ese es el punto El punto es que Hay que discernir Que situaciones El enemigo Quiere traer A la iglesia A nuestra familia Entonces con el discernimiento Logramos superar Esa situación ¿Cuántos me dicen Amén a eso? Me sigue hasta el momento Ahora la Biblia Nos da muchos ejemplos De esto En 1 Reyes Capítulo 22 19 Al 23 Se nos relata Cómo el profeta Micaía Discernió Las falsas profecías De los demás profetas Que venían A traérselas A Cap Y a Josafat Es el Por el discernimiento ¿Cuánto necesitamos El discernimiento? No el espíritu De sospecha Usted como que Le veo el diablo No, no, no Discernimiento Mateo 16 La declaración De Pedro No vayas a la cruz Apártate de mi Y Satanás En 2 de Reyes Del capítulo 6 16 Eliseo le pide Que esté A Giesi Le declara Por el discernimiento A través de una oración Que sus ojos Le sean abiertos ¿Qué hay Padre? Abre los ojos A mi criado Para que sus ojos Le sean abiertos Y él pueda ver Que son más Los que están con nosotros Que los que están En contra Se abren los ojos Del discernimiento espiritual En Hechos capítulo 8 23 Dice que Pablo El apóstol Pedro Pudo discernir El espíritu Que estaba operando En un creyente De la iglesia primitiva Llamado Simón El anterior Brujo O mago Que engañaba Con sus artes mágicas Desde el más niño Hasta el más anciano Pero por el discernimiento Él pudo percibir Lo que había En Simón el mago En Hechos 16 16 Se nos habla De que El apóstol Pablo Cuando llega A una ciudad Llamada Listra Él puede tener Un discernimiento Que operación Estaba trabajando En la vida De una mujer Para poder Reprenderle Ese demonio Me sigue Hasta el momento Entonces aquí Estamos viendo El don del discernimiento Yo si necesito El don del discernimiento Si usted es jefe De una compañía Si usted es cristiano Si usted es mentor Si usted está liderando Necesitamos el don Del discernimiento Discernimiento Yo he fallado mucho Por la falta Del don del discernimiento ¿Cuál es el propósito Del don del discernimiento De la vida del cristiano? El liberar A las personas Que están atadas De demonios Discernir Para liberar Mantener El pecado Fuera de la iglesia Y discernir Los planes del diablo Con su familia Los planes del diablo Con su iglesia Los planes del diablo Con el liderazgo Entonces a veces Creemos que nuestra lucha Es contra carne y sangre Pero detrás de eso Hay demonios Que están operando Que están inflamando Las situaciones Para que nosotros Nos anclemos En esas situaciones Ahora el siguiente Es el don de ciencia O el don de conocimiento ¿Cuántos estamos aprendiendo Algo hasta el momento? Don de ciencia O don de conocimiento Esto es una revelación Sobrenatural Que da el Espíritu Santo Acerca de una persona O de una situación Desconocida En la mente natural Es una revelación Que puede venir A la mente de la persona ¿Cómo opera Este don de ciencia O de conocimiento? ¿Podemos ver en el Espíritu Algo que está sucediéndole A alguien? O en base a revelaciones En base a sueños O en visiones Visiones de la noche Dormido O a cielo abierto Pueden venir visiones A la vida de una persona ¿De dónde ciencia Logra traer Este tipo de revelaciones? ¿O podemos sentir Oír Una voz fuerte En nuestro interior? Podemos sentir Que nuestro cuerpo Nuestras emociones Se están manifestando Algo Concerniente A otra persona Ahora ¿Cómo pedirle discernimiento Al Señor? Porque usted no diga Esa está usada Por el diablo O ese está usado Por el diablo Y puede ser el enemigo Utilizándote Para entrar En una disensión Con una persona ¿Me hago entender? Entonces se necesita El discernimiento Pero ahora aquí En el don de ciencia O de conocimiento El Espíritu del Señor Puede traerte sueños Yo le voy a hablar Por testimonio personal No tengo todos los dones Tenemos el Espíritu Y en algún momento Podemos fluir En esos dones Pero uno de los Que se ha manifestado En mi vida muy fuerte Son los sueños Entonces yo si he tenido Sueños de cosas De detalles De situaciones Que le he hablado A mi esposa Y uno mismo Se sorprende Porque no es una capacidad Que yo elabore Sino una capacidad Que me fue entregada Entonces yo he tenido Sueños específicos Con personas Con situaciones O cosas que van a ocurrir Ese es el don Que el Señor entrega Amén A través de la ciencia Podemos sentirlo A través de sueños Primera de Samuel 9.20 Se nos dice Por ejemplo De manera sobrenatural Samuel sabía Que había ocurrido Con las asnas Del papá de Saúl Saúl estaba buscando Las asnas Recuerdan eso Y por una palabra De conocimiento De revelación El profeta Samuel le dice A este muchacho No la busques más Que ya tu papá Las encontró Otro caso De esto Lo podemos encontrar También En Daniel Capítulo 2.19 Entonces el secreto Fue revelado A Daniel en la noche Contesto cual es El reino Abuconodosor Tiene un sueño Llama a los zapatras A los adivinos Bueno dígame Esta está difícil Ayúdeme con esto Este va a ser el examen Para hoy Que mañana nos llame Alguien y nos diga Hermano tuve un sueño Pero no me acuerdo Del sueño Entonces le pido un favor Que me diga Que soñé Y que me dé la interpretación Yo le meto Un coscorronazo En la cabeza Entonces como nadie Le da la interpretación El rey Levanta un edicto Y manda a matar A todos los zapatras A todos los adivinos A todos los hombres Que trabajaban En el conocimiento De las ciencias ocultas Cuando uno de los servidores Del rey Llega a la casa De Daniel Y le dice Pero vení Porque nos mandan A matar a la carrera A mí no me han avisado Que es No es que el rey Tuvo un sueño Está pidiendo Que le digan Que soñó Y que le den La interpretación Bueno de mí En esta noche Yo voy a hablar Con mis amigos Mis compañeros Le vamos a orar Al Señor Y acaso Las cosas secretas No le pertenecen A Él Él no las puede hablar Entonces ese es El contexto En el verso 19 Del capítulo 2 Daniel dice Entonces El secreto Fue revelado A Daniel En visión De noche Por lo cual Bendijo Daniel Al Dios del cielo Y Daniel Habló y dijo Sea bendito El nombre De Dios Por los siglos De los siglos Porque suyo Son el poder Y la sabiduría Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Él da sabiduría A los sabios Y da ciencia A los entendidos Él revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Mora la luz A ti oh Dios De mis padres Te doy gracias Y te alabo Porque tú me has dado Sabiduría Y fuerza Ahora que me has Revelado Lo que te pedimos Pues nos has dado A conocer El asunto Del rey ¿Cómo les parece ese? ¿Cuántos creen Que el mismo espíritu Que operó en Daniel Es el mismo espíritu Para este tiempo? Entonces Daniel Va y se presenta Ante el rey Y le dice Le tengo el detallito Que me mandó a pedir Que no Que usted Usted soñó Con una estatua Anoche Si, si Y que la cabeza Era de oro Y eso representa Esto Y el pecho Era esto Y le dio Toda la interpretación La revelación Secreta Dios A la iglesia El camino Le desatamos Esta palabra Este rema En esta noche Clama a mí Y te voy a mostrar Cosas secretas Y ocultas Te las voy a revelar Te las voy a entregar Ahora esa revelación No es para que usted diga Ay Dios me mostró La vida de Luceli Si vos supieras Hay quien la ve Con esa maldita Y de flores Y que No Me lo mostró Todito anoche No, no es eso El propósito De la revelación Viene dirigido Por Dios Para causar Un efecto Espiritual Con propósito Con sentido Ahora el otro Es el don De sabiduría Este si que me parece Tremendo Porque el don De sabiduría Es una revelación Que el Espíritu Santo Da al creyente Con un conocimiento Para Este es Fantástico Para resolver Problemas Y generar Estrategias De bendición Y victoria Si Si algo Necesitamos Nosotros Los pastores Es el Espíritu De la sabiduría Porque tenemos Mil decisiones Desde la consejería Desde Desde lo legal Desde lo constructivo Desde la crítica Desde todo Entonces El Espíritu De sabiduría Viene a nuestras vidas Para resolver Problemas ¿Cuántos tienen Problemas Aquí esta noche? Usted necesita Sabiduría El Señor Yo como voy a ser Sabio En esta situación Voy a ser Sabia En esta situación Para generar Una estrategia Que me traiga Bendición y victoria ¿Cuántos quieren Ese Espíritu De sabiduría? Sabiduría Lo necesitamos En todo En todo Lo que hacemos Segunda de Reyes Capítulo 6 8 Eliseo Se le reveló Una estrategia Militar Para el Rey De Siria La interpretación Del sueño De José Faraón Hay un problema Hay un sueño Y el sueño Es que hay siete vacas Gordas Y hay siete vacas Flacas Entonces la sabiduría Viene para interpretar Lo que está secreto Pero para dar una solución ¿Cuántos me siguen Aquí esta noche Con lo que estoy diciendo? Se lo repito El espíritu De sabiduría Viene para traer La revelación Pero para dar Una palabra Sabia Para resolver Un problema Entonces Él le dice La revelación Que tengo Usted va a ver A José Está operando Bajo el espíritu De la revelación Del conocimiento Conozco Ese sueño Significa siete años De abundancia Siete años De vacas Flacas Ahora viene La palabra De sabiduría ¿Cuál es la palabra De sabiduría? Bueno Como eso es un problema Ya inevitable Ya tú tuviste La profecía Yo te lo digo Ahora por revelación Ahora viene La palabra De sabiduría La sabiduría Es Vamos a quintar La tierra Y vamos a ahorrar Por siete años La quinta parte De la producción De todo Egipto Vamos a ahorrar Para cuando lleguen Las vacas flacas No van a ser Vacas flacas Sino que van a ser Vacas de abundancia Y aún las regiones Aledañas Vendrán a comer A nuestras tierras Y tú le vas a vender El producto A los que lo necesitan Está la palabra De sabiduría Vamos a aplicarlo Necesitamos Consejeros No que opinen Lo que creen Que tienen que opinar Uno a veces Va y pide opiniones Usted no necesita opiniones Usted necesita Hombres bajo el espíritu De sabiduría Para que le digan Haz esto O no haz esto Me estoy haciendo entender Entonces el espíritu De sabiduría Te dice No hagas esto Espérate Todavía no Lo vas a hacer así Y ahí es donde llega El espíritu de Sabiduría O si usted está enfrentando Un problema En su empresa En su iglesia Está enfrentando Un problema familiar Necesitamos el espíritu De sabiduría Porque por la falta De sabiduría Uno dice Pero yo para que Dije eso A todos nos ha pasado Porque solté La lengua en eso Porque le grité Así a mi hijo Porque le grité Así a mi marido Porque le dije Esto a mi mamá Así La embarré Me faltó Sabiduría ¿Cuántos quieren Espíritu de sabiduría? Entonces ahí es donde Viene la sabiduría Para traer una solución Como fue en los días De Salomón Cuando él pudo Aconsejar Propiamente A esta mujer ¿Cuántos vamos a orar Por esto en un momento? Ya vamos a ir Finalizando Sé que hay mucho más Para hablar Voy a entrar ya Rápidamente A los dones de poder Dones de poder No sé si vamos bien Si don de sabiduría Tengo otros ejemplos Pero ya creo que Con esto me hice entender Ahora Dones de poder El sábado Llegué a la iglesia Del oriente Ahí en la sede De Cuarne Y había una pareja Sentada Y ellos se quedan Mirándome Y me dicen Pastor Todas las personas Tenemos fe Algo estaba pasando Por su mente Una crisis Y yo le dije Todos tenemos fe En una medida De parte del Espíritu Dice que si tuviéramos Fe como un Entonces lo que pasa Es que hay gente Que lo pone por obra Y otros no lo ponen Por obra Y este Espíritu de fe O este don de fe Que vamos a mirar En este momento Es muy distinto Al fruto Que aparece allá En Gálatas Capítulo 5 22 Este es un don Para creer Para grandes cosas ¿Cuántos quieren El don de la fe? No pero es que así Bueno Yo no lo voy a obligar Eso es para el que lo quiere Eso es para el que lo quiere Eso es para el que quiere Pedírselo El Espíritu está mirando A ver ¿Qué don voy a repartir? Él reparte como quiere Pero Pablo nos dice Anhelen los dones El don de la fe Lo necesitamos Se produce Con el fin De que Dios pueda realizar A través de nuestras vidas Grandes milagros Grandes hazañas Que Él pueda obrar A través de nosotros Es un don Que se usa Y se necesita En momentos específicos Donde la capacidad humana No nos permite pasar Necesitamos la fe Para poder Ir a conquistar Necesitamos la fe Como cuando Jesús Le dijo a la tempestad Calla Enmudece Como cuando le dijo A Lázaro Sal fuera Yo necesito el don de fe Con el don de fe Usted va a conquistar Hermano poderosamente Amén Nada lo va a detener Porque cuando Lo contrario a la fe Es el miedo Es el temor Entonces este es un don Que viene Y usted dice Conoce usted mujeres de fe Conoce usted hombres de fe Y usted dice Yo admiro la fe De Johncito Yo admiro la fe de Berta Una fe Es diferente La fe en Cristo Una fe de obediencia a Cristo Pero la otra es una fe Para alcanzar grandes cosas Lo que el mundo Lo llama la ley de la atracción La capacidad de ti mismo El potencial interno No Es un don que viene de arriba Y usted hace algo por fe Uy se le abren las puertas Y el otro está apenas Sentado mirándolo A usted dice Pero ¿Por qué Dios si lo quiere? Y a mí no me quiere No lo que pasa es que Ese hermano O esa hermana Tiene el don De la fe El otro es el don De la sanidad Don de sanidad De la impartición Sobrenatural Del poder sanador De Dios en las personas Que poseen enfermedades Cuando usted lo llame A orar por alguien ¿Usted qué va a hacer? Póngale la mano Usted le dice En el nombre de Jesús Yo declaro que eres sano Usted se va Y a los tres días Lo llaman y le dice Se murió el vecino Y usted le dice Vio le impartí tanta vida Que se fue para la presencia Del Señor No tenga temor Ore por el enfermo La tarea suya es Creer Cuando usted comisiona Por las personas Le va a pasar algo Usted ora por la gente Y no se sana Y usted sigue Pero llega un momento Que ese don de la sanidad Se destapa Amén Usted tiene que comenzar A probarlo En muchas ocasiones A mí me traían personas Para que orara Por ciertas situaciones Y yo los miraba Y me hacía como el loquito No, eso está tan difícil Que no creo que sea No, no La tarea de nosotros es Orar por sanidad Y por último El don de los milagros ¿Cuántos quieren orar? Para que hayan milagros ¿Qué tal usted orando Por un ciego Y el Señor le habla Los ojos al ciego Y el cojo camine Yo he visto cáncer Desaparecer Hemos visto Quiste desaparecer He visto vientres Venir a la vida Hemos visto el poder De Dios Milagros Milagros Josué Operó en los don De los milagros Cuando él logró Hacer que la rotación De la tierra Separara Fue un milagro Un milagro poderoso Entonces vamos a orar Por esto ¿Cuántos aprendimos Algo hasta aquí Hasta el instante? Eso que me faltaron Los cinco ministerios Vamos a dejarlo ahí Que los habla Pablo De la iglesia de Efesios ¿El ministerio qué? Apostólico Profético El evangelista El pastor Y el maestro Amén Entonces vamos a orar Hoy solo por los dones Y luego vamos a entrar Como entrar en el llamado Y en la operación Ministerial Vamos a colocarnos Sobre nuestros pies Yo creo que quedamos Preparados Con un entendimiento Y vamos a orar Por los dones espirituales Amén A ver si aquí Vamos a provocar Con la alabanza Con la adoración Levánteme la manito Porque ya viene Lo más fuerte Vamos a orar Por esto Levante sus manos No crea que tiene Todos los dones No crea que usted Niña Joven Adulto Las tiene todas No, no Yo ya tengo todo eso No, no, no Hay dones que tú quisieras Que se manifiesten En tu vida Y vamos a orar por esto Entonces vamos a orar Primero por el don De lenguas Lo vamos a hacer En esa misma dirección Y estos días Vamos a estar Ministrando Los cinco ministerios Los ministerios Del hijo Entonces vamos a orar Por los dones Del Espíritu Santo Padre te damos Gracias Cierrame sus ojitos Si usted no ha hablado En otras lenguas Entonces comience a permitir Que el Espíritu Santo Traiga las lenguas Pastor Pero ya Pablo dice Que no hable lenguas En público Pero como no lo ha recibido Donde más lo va a recibir Hágalo en este momento Todos estamos de acuerdo Que no te vamos a entender Todos estamos de acuerdo Que no me vas a entender Pero que tú vas a Desatar las lenguas Para que tu espíritu Sea edificado Y hable misterios Porque el que habla En lenguas Habla de espíritu A espíritu Padre derrama El fluir De las lenguas Espirituales Señor Esta noche Si alguien no habla En lenguas Pídale el don De las lenguas Si alguien ya habla En lenguas Entonces dígale Señor Trae el don De la interpretación De lenguas En el nombre de Jesús Viene ahora mismo Esa unción Cae ahora mismo Esa presencia Yo quiero ir A una iglesia Que está orando Clamando Por los dones Si alguien se siente Indigno Si alguien dice Es que como Dios Me va a entregar dones Es que Dios No te los va a entregar Porque te los mereces Y no porque es un regalo Él te va a entregar dones Como regalos Para la edificación Del cuerpo de Cristo Y tu avance espiritual Oramos por lengua De una lengua manifestada Para la edificación de tu ser espiritual En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos Señor Por la interpretación de la lenguas En el nombre de Jesús Oramos por interpretación de lenguas En el nombre de Jesús Ahora oramos por el don de la profecía La capacidad de dar palabra Para exhortar En el nombre de Jesús Oramos por dones Oramos por dones de revelación Dones de revelación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Miren acá Vamos a hacer la oración Ahora por dones de De revelación El primero es don de discernimiento Ya Levántame la mano Y dígale Señor Dame don de discernimiento Así es que van a venir los dones Es pidiéndolo 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 Don de discernir Dios le va a dar la capacidad De discernir Que viene del espíritu Que el diablo está usando Para destruirte Destruirnos Vamos pídele discernimiento Al Señor Vamos pídele discernimiento Al Señor Don de discernimiento Don de discernimiento Recuerda que el propósito De este don es Liberar a las personas Que están atadas por demonios Discernir los planes de Satanás Y detectar toda falsa revelación Viene sobre la iglesia El camino Una llenura del don Del discernimiento Sobre sus líderes Sus mentores Sus servidores Sobre cada persona Que está aquí Empresarios Cada persona Recibe Recibe Ahora mismo El don del discernimiento En el nombre de Jesús Oro Ahora en este momento Por el don de ciencia Y de conocimiento Viene tiempo de revelación Vienen sueños Vienen visiones Viene manifestación Del espíritu A tu corazón Viene ciencia Y conocimiento Lo oculto Va a comenzar El Señor A mostrártelo En sueños En revelación Para la edificación Del cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Gracias te doy Señor Ahora vamos a orar Por el don De la sabiduría Padre Danos el don De la sabiduría Para dar la palabra Sensata En el momento adecuado Que trae solución A los problemas Que trae desenredo A las situaciones Difíciles Y adversas Danos el don De la sabiduría Así como Eliseo Reveló la estrategia militar Así como José Interpretó A faraón El sueño Y le dio la solución Al problema Danos el don De la sabiduría Para poder Trabajar En entendimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oramos por esa capacidad De nuestras vidas Inteligencia espiritual Sabiduría Mi amado Este don De la sabiduría No es lo mismo Que la inteligencia natural Con la que las personas nacen No es la sabiduría Que adquirimos Por medio del estudio La experiencia El instituto bíblico O a través De cualquier estudio humano Sino que es una revelación Sobrenatural Para saber solucionar problemas Que venga a tu vida El espíritu Y el don De sabiduría Donde sabiduría Para saber Cómo enfrentar Momentos difíciles Mujeres sabias Hombre sabio No los oigo aclamando No los oigo orando Tiene que salir Del vientre Tiene que salir De su espíritu Su voz Levantar la sabiduría Sabiduría Por el poder Del espíritu De Yahweh Se desate El espíritu De sabiduría Se desate El espíritu De sabiduría Se desate El espíritu De sabiduría El espíritu De sabiduría Que operó En Yeshua Enfrentando Los fariseos El espíritu De Yahweh Que estuvo Sobre Yeshua Dándole sabiduría Hacia el espíritu Que esté sobre nosotros El don Don de sabiduría Recibe 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 Don de sabiduría Recibe Don de sabiduría Recibe Don de sabiduría Alguien Alguien está recibiendo Don de sabiduría Alguien está recibiendo Don de sabiduría Alguien está recibiendo El don Para resolver momentos Difíciles Alguien está recibiendo Sabiduría Alguien que se sentía Necio Torpe El espíritu Te está llenando De sabiduría Recibelo Recibelo Tú que estás por la internet Recibe El don De la sabiduría Tú que me estás viendo A través del canal De YouTube O que estás escuchando Este mensaje A través de Spotify Recibe El espíritu De la sabiduría Ahora mismo En el nombre de Jesús Recibelo Recibelo Recibe Recibe Don de sabiduría En el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Ahora vamos a orar Por los dones de poder Vamos a orar Por el don de fe El don de sanidad Y el don de milagros Padre yo te pido Que nos des el don de fe Yo de usted Está levantando su bol Levanta su bol Aquí hay un murmullo Esta noche Aquí hay un clamor Aquí hay un clamor Dile Señor Dame don de fe Dame don de fe Señor Quiero creer Señor Por grandes cosas Quiero don de fe Donde fe Donde fe Donde fe Se desate Donde fe Se va el temor Se va el miedo Se va la incertidumbre Se va la ansiedad La ansiedad Anticipa lo peor Pero el don de la fe Te crea una expectativa Diferente Te crea oportunidad Te abre puertas Te abre cielos Que estaban cerrados El don de la fe Crea la dimensión Del espíritu Se crea a través De la importancia Que nosotros Le estamos dando Esta noche Al saber que no es En nuestras fuerzas Sino que es En el don de la fe Vas a conquistar Lo que Dios Tiene para ti Con el don de la fe Lo vas a lograr Lo vas a lograr En el espíritu de Dios Lo vas a lograr Con el poder Del espíritu de Dios Lo vas a lograr Con la gloria de Dios Sobre ti Recibe don de fe Alguien está recibiendo Don de fe Don de fe Se va miedo Se va incertidumbre Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Se va el temor Se va la ansiedad Fuera, fuera, fuera Viene fe Don de fe Recibe don de fe Alguien está recibiendo Don de fe En los próximos días Va a manifestarse Capacidades De fe en tu vida Que tú no tenías Vas a dar pasos de fe Vas a conquistar en fe Vas a actuar en fe Vas a hablar en fe Te vas a caminar en fe Don de fe Don de fe Don de fe Espíritu Como tú quieras Don de fe Don de fe Don de fe Don de fe A la iglesia Yo quiero el don de la fe Señor Para esta ciudad De Medellín Estoy creyendo Del don de la fe Para toda Antioquia Estoy creyendo En el don de la fe Para tocar a Colombia Estamos creyendo En el don de la fe Para construir Estamos creyendo En el don de la fe Que almas van a llegar En el nombre de Jesús Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Lo recibo Lo recibo Recibo el don de la fe En el nombre de Yeshua Gracias Señor Aleluya Ahora vamos a orar Por el don de la sanidad ¿Cuántos quieren que el Señor Los use a través de sanidad? Esta semana Van a tener la primer práctica Búsquese un enfermo Y ore por el Amén Las sanidades son como que Usted ora por una persona Que tenía una migraña Y se fue Fue sano Un dolor en la espalda Y se fue Fue sano Esa es la sanidad Los milagros Ya son operaciones Que se salen del marco natural Y que violan las leyes Naturales Físicas Porque es una intervención Del poder de Dios El Kairos con el Kronos Hay un milagro Te voy a orar Primero por el don de sanidades Como cuando Jesús Oró por la suegra de Pedro Un fuerte dolor sobre ella Y la dejó El milagro fue cuando Resucitó la niña El milagro fue cuando Resucitó a Lázaro Entonces vamos a orar Por esos dos Sanidad y milagros Señor oramos Para que este ministerio Sea un ministerio Marcado por un liderazgo Que opera en las sanidades Y en los milagros Que las sanidades Y en los milagros No los hace el pastor No los hace el líder Eres tu Señor A través del baño De dones que traes A esta iglesia Cualquier mentor En esta iglesia Cualquier creyente En el Mesías Va a fluir En los dones De las sanidades En los milagros Sobrenaturales Va a venir Don de sanidad Don de milagros En el nombre de Jesús Declaramos la impartición Del poder sanador De Dios A las personas Que padecen enfermedad Que este es uno De los dones Que debemos procurar De acuerdo a tu palabra Y fue lo que dijiste En Marcos 16, 18 Pondrán sus manos A los enfermos Y los enfermos Sanarán Recibimos el don De la sanidad Don de la sanidad Don de milagros Esta iglesia Es una iglesia De milagros Es una iglesia De sanidad El cáncer Desaparece El sida Se seca Columnas torcidas Se enderezan Escoliosis Se va Enfermedades En el hígado En el páncreas Quistes en los senos Ahora mismo Oro por personas Que están Hay quien está enfermo Corra aquí adelante Porque voy a orar Por enfermos Corra adelante Que tengo fe Para orar Por enfermos En esta noche Si usted no tiene fe No me pase En esta noche Ya debería estar corriendo Si no tiene fe No me pase Yo voy a orar Por gente Que esté enferma En el nombre de Jesús Ven acá mujer Desato sobre ti Esta palabra Y desato Del don de la sanidad Y los milagros Que hay sobre mi vida Y este ministerio Que sea sana Se sana De toda enfermedad En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Toda enfermedad Fuera Fuera Ahora mismo En el nombre de Jesús Se sana Se sana Se sana Se sana En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Toda enfermedad Espíritu de enfermedad Suéltala 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 Ella sana Ahora En el nombre de Jesús Oh poder de Dios Ella sana Ahora mismo En el nombre de Jesús Toda enfermedad Se va de tu cuerpo Toda enfermedad Se va de tu cuerpo Toda enfermedad Se va de tu cuerpo Ahora en el nombre de Jesús Se sano Se sano Se sano En el nombre de Jesús Desato sobre ti El don de la sanidad Corra por tus venas Corra por tu sangre En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gracias Señor Se sano En el nombre de Jesús Toda enfermedad se va, se va en el nombre de Jesús Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús Se sana, se sana en tu vientre, en el nombre de Jesús Todo problema de vientre poliquístico, en el nombre de Jesús Se sana, se sana, sana, sana en tu vientre, en el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Obrando en el vientre de esta mujer, ahí está el poder de Dios Trayendo sanidad, esto que está haciendo el espíritu Es algo que no puede hacer el hombre, lo hace el espíritu de Dios Lo hace el Espíritu de Dios, gracias Señor Gracias Espíritu Santo, aleluya Antes de seguir orando Quiero orar por personas Por algo que se pueda demostrar esta noche Que tú fuiste sano Es decir, si no te puedes agachar Si tienes el pie plano No sé si hay alguien acá Rápidamente me levante la mano Que yo pueda orar por algo que se pueda verificar Hoy o si no, tú vas a ir al médico Y luego lo vas a testificar Algunos de ustedes, abranme los ojos, mírenme acá No cierren el momento No oren, mírenme a mí ¿Alguno de ustedes tiene una enfermedad que se pueda verificar hoy? Si es una mujer que tenga quistes Tenga algún mioma ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Qué tienes tú? Si puede Padre en el nombre de Jesús Todo espíritu inmundo que ha atado a la vida Este hombre se va afuera en el nombre de Jesús Se va afuera en el nombre de Jesús Venga un tiempo de libertad Mental, espiritual En el nombre de Jesús Se sano Y se libre de toda opresión demoníaca En el nombre de Jesús Se sano Se sana en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Imparto sobre ti El don de la iglesia Se está orando conmigo Estamos orando por los enfermos Si usted tiene el don de la sanidad Extienda la mano Si usted está creyendo por el don de los milagros Extienda la mano En el nombre de Jesús Extendemos y nos unimos en oración Por los enfermos esta noche Para que ellos sean sanos En el nombre de Jesús Se sana Libre En el nombre de Jesús Se sana Sana, sana En el nombre de Jesús Se sano de toda enfermedad En el nombre de Jesús Toda opresión demoníaca Suéltalo Toda enfermedad en tu cuerpo Se va ahora En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Se sana En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Se sano en el nombre de Jesús Así como Jesús oraba por los enfermos Hoy oro por ustedes diciendo Sean sanos de su azote En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oro por la vida de este varón Tú sabes que enfermedad Hay en su cuerpo Hoy se libre en el nombre de Jesús Toda opresión espiritual Se va fuera, 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 fuera Fuera en el nombre de Jesús Se sano Libre en el nombre de Jesús Libre Alguien puede adorar La gloria de Dios esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias Estamos creyendo por sanidad Esta noche Estamos creyendo por sanidad Se sano en el nombre de Jesús Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Él se manifestará Si le manifestará Rafa se manifestará, se manifestará Yahweh se manifestará Shive se manifestará Rafa se manifestará, se manifestará Se sana en el nombre de Jesús Toda enfermedad en tu vientre suelta En el nombre de Jesús Ponle la mano ahí en el vientre Hermana Johanna y ora por ella Ponle la mano en el vientre Y ora por el vientre de esta mujer En el nombre de Jesús Se libre de toda enfermedad Y de todo azote En el nombre de Jesús Declaramos la palabra de libertad Ay la iglesia está orando La iglesia está orando La iglesia está orando La iglesia está orando En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Él se manifestará En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibelo Recibe lo que estás pidiendo a Jesús Recibe por lo que crees Recibe lo que creíste Recibe lo que creíste Recibe lo que creíste ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre de Jesús Siento del Señor Estamos hablando de los dones Usted ya me va a entender Si usted está recibiendo Palabra y gente que está sintiendo Por el Señor, revelación Palabra de revelación y de sabiduría Que el enemigo ha querido Destruirte, destruir tu Tu vínculo, tu corazón Destruir tu hogar, en el nombre de Jesús Levántate en oración en esta noche Levántate, levántate en oración Vamos a hacer una oración por las familias Esta noche Dicho de paso, en 15 días En 15 días Vamos a tener una conferencia Solo para parejas, no va a ser para novios Solo personas que están casadas O viven en unión libre Miércoles aquí en la iglesia Les vamos a estar avisando eso No va a ser para solteros Solo gente casada o en unión libre Miércoles vamos a tener una conferencia Administración para parejas Dante la mano porque va a orar por su familia Padre en el nombre de Jesús Reprendemos todo poder De las tinieblas Se va en el nombre de Jesús Todo lo que quiere venir a destruir Los hogares Las familias En el nombre de Jesús Cae en el nombre de Jesús Padre desatamos vida Vida, 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 vida En el nombre de Jesús El Señor Levante mujeres sabias Que edifican su casa El Señor Levante hombres entendidos En su hogar En el nombre de Jesús Padre desatamos La vida del Espíritu Sobre cada familia de la iglesia El camino En cada grupo Conexión En cada red En la red de parejas En la red de John Plus En la red de los jóvenes En el nombre de Jesús Que están casados Padre desatamos Vida Desatamos la vida Del Espíritu En el nombre de Jesús Y por palabra de conocimiento En este momento Reprendemos todo poder De las tinieblas Que ha querido destruirte Que ha querido dañarte Que ha querido derribarte Se va afuera Y declaramos victoria En medio del pueblo Victoria en medio de la iglesia Se levanta una iglesia De familias De generaciones Una generación victoriosa Así como estuvo La familia de Abraham De Isaac De Jacob El Dios de las generaciones Se establece Sobre la iglesia El camino ahora mismo En el nombre de Jesús 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 Gracias te doy espíritu Gracias, gracias, gracias Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Amén Voy a terminar con una oración Solo con una oración Pócame su mano Sobre sus ojos En el nombre de Jesús Padre Desata visiones En nuestras Ojos espirituales Para ser apercibido Señor Abre mis ojos espirituales Abre mis ojos espirituales Abre mis ojos Trae visiones A partir de hoy Trae sueños Trae discernimiento Por el poder del Espíritu Por el poder del Espíritu Amén Nos vemos este domingo Va a estar poderoso Nueve de la mañana Y once y treinta de la mañana Vamos a ver 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 Vamos a ver